Mujer, mujer detenida por haberle dado un par de sinchazos, un par de fajazos a su hijo de 11 años de edad en la ciudad de Letraja Copán y se encuentra tras las rejas. Veamos la noticia. La Policía Nacional de Honduras quiere informar a la población que el día de ayer se hizo una detención de una persona de sexo femenino, la cual cometió el supuesto delito de maltrato familiar en contra de su hijo menor de 11 años apenas. Esto fue en atención a la denuncia interpuesta por el abuelo del menor, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Policía Preventiva, atendieron el caso, tomaron la denuncia, procedieron a la captura y ya está siendo puesta la orden de la fiscalía para seguir el trámite correspondiente. Sí, el menor pues presentaba evidentes lesiones en su cuerpo, producto de algún castigo por parte de la madre. Nosotros como institución pues velamos también por la niñez, por la adolescencia, por la familia. Atendemos este tipo de denuncias y ella fue detenida para ser puesta a la orden del órgano jurisdiccional correspondiente. Ha sido interpuesta por el abuelo en atención a las instrucciones específicas de la Asesoría Técnico-Jurídica del Ministerio Público. Queremos informar a la población que el día de ayer también se hizo otra detención infragante de maltrato familiar y se ejecutaron dos órdenes de captura por el mismo delito de maltrato familiar en el departamento de Copán. ¿Dónde se dieron estos otros hechos? Una orden de captura fue ejecutada aquí en Santa Rosa de Copán, la otra fue en la entrada de Copán y así mismo los otros dos casos infragantes, incluyendo el caso que usted mencionó anteriormente en la entrada a Nueva Arcadia Copán. La mujer por haber corregido al niño de 11 años de edad. Así están las cosas en el país. Ahora ya no se puede corregir un niño. Ahora, bueno, ¿qué va a pasar con este niño al ver que al haber denunciado él, al haber denunciado él junto a su abuelito a su mamá, ve que su mamá puede ir presa? Entonces, ¿qué futuro le espera a un niño como este? Y esto preocupa bastante porque ante la falta de rigor en los hogares, tenemos futuros delincuentes en el país. Me voy a disculpar que lo diga así y a muchos sé que no les gusta, pero esto es así, esto es cierto.